Hola, bienvenidos. Soy Rada, consultora de Tarot en Astrocentro y Wengolatino. En esta oportunidad quería manifestar algunas palabras para el signo de cáncer y esta semana que estamos empezando. Como ya saben, el signo de cáncer está regido por la luna, su elemento es el agua y algunas de las características son esta necesidad del contacto emocional. Son personas muy sensibles, con un alto grado de imaginación. Son personas que necesitan de afecto, de darlo y de recibirlo. Y esta necesidad de pertenecer a la familia o algún clan o algún grupo, esta necesidad de sentirse protegidos y de proteger. Por lo tanto, el hogar es un lugar fundamental para las cancerianas. Bueno, en general la energía de cáncer es una energía muy humana donde expanden de su corazón un alto grado de amor, un alto grado de energía relacionado a lo maternal, al cuidado, al afecto. Por eso son personas tan sensibles en estos mundos que a veces son un poco violentos. Bueno, esta semana va a empezar con la energía de Capricornio porque la luna se va a situar en ese signo y esto va a influenciar a cáncer aportando voluntad para trabajar y esforzarte en lo que deseas concretar. Por lo tanto, es una buena etapa para eso, concretar algunas metas y poner voluntad en la acción. Por otro lado, es importante que en el plano de los afectos trates de no entrar en conflictos, de hablar poco y si empiezan a surgir algunos temas malentendidos en la comunicación pues trata de buscar calma porque bueno, va a extraer Venus, retrogrado en Géminis y esto puede causar malentendidos en los planos afectivos o cosas que no se han resuelto en un pasado. Así que ten paciencia, refúgiate con tus seres queridos, en tu hogar y expande todo este amor y esta generosidad que existe en tu corazón ya que todo lo bueno que des te va a volver multiplicado. Si deseas hacer alguna consulta más privada o específica puedes encontrarme como Rada en Astrocentro o en Huengo Latino. Te mando un gran abrazo y que tengas un buen periodo. Hasta luego.